Yo mami, soy Ensi Joey, estoy aquí desde que te fuiste Mi corazón no aguanta, ni un segundo más Mi corazón no aguanta ni un minuto más sin ti Ay me estoy muriendo Y poco a poco mi corazón sigue sufriendo Mi corazón no aguanta ni un minuto más sin ti Ay me estoy muriendo Y poco a poco mi corazón sigue sufriendo Sé que te fallé y que otro ocupa mi lugar Pero no puedo negar que te quiero más y más Mi orgullo y mi altitud fue lo que me hizo cambiar Pero amarte todos los días, de eso es que yo soy capaz Recuerdo en aquel día cuando quise enamorarme Me dijiste que no hables, solo demuestré cómo amarte Juré y juré que no iba a lastimarte Hasta que fallé y de mí tú te alejaste No puedo decir que no creo en el amor Porque creo hasta más que tu propio corazón Solo vale una traición pa' matar la ilusión Solo vuelve que tú eres mi obsesión Mi corazón no aguanta ni un minuto más sin ti Ay me estoy muriendo Y poco a poco mi corazón sigue sufriendo Mi corazón no aguanta ni un minuto más sin ti Ay me estoy muriendo Y poco a poco mi corazón sigue sufriendo Cuando miro el espejo solo veo tu reflejo Me hace falta tu consejo porque yo te soy sincero La vida sin ti, de verdad que no la quiero Amarte y quererte es lo único que quiero La vida no la quiero si no es junto contigo Yo no sé qué va a pasar si no somos más que amigos Es que sin ti yo no puedo vivir Solo dame tu cariño para poder seguir La vida no la quiero si no es junto contigo Yo no sé qué va a pasar si no somos más que amigos Es que sin ti yo no puedo vivir Solo dame tu cariño para poder seguir Es si yo es de este lado Con Sammy Gras produciendo El tiempo ya está Yo Sammy Dile que me chance Que me chance Ay me estoy muriendo Y poco a poco mi corazón sigue sufriendo Mi corazón no aguanta ni un minuto más sin ti Ay me estoy muriendo Y poco a poco mi corazón sigue sufriendo